Super Mario Bros. en un minuto. El Super Mario Bros., juego que salió en el 1985 para la consola Nintendo NES. Sí, esa caja de cartón gris con dos botones y un mando muy cabrón. Este juego trata, como no, de ir saltando de plataforma en plataforma pasadote niveles hasta salvar a una princesa que está en otro castillo siete veces seguidas. Se nota que en esa época no existía el Google Maps. Pero si eres un pro player como Badabun, sabrás que en el segundo nivel de los mundos 1 y 4, si te saltas una parte hay tres tuberías, las cuales te llevan a los tres siguientes mundos. Pero el que cogía la del mundo 2 posiblemente en esa época tenía falta de atención. Y más adelante disfunción eréctil. Bueno, ese no es el caso. Hay dos cosas que diferencian este Super Mario del resto. La primera es que es el primer juego de esta franquicia. Y la segunda, que para mí es de los más difíciles si no el que más. Porque verás, este juego empiezas con tres vidas, pero el problema es que el juego no tiene el mapa de cada mundo que conocemos hoy en día. Tú te pasas el nivel y vas al siguiente. Por lo que primero, te lo tienes que pasar del tirón. Y lo segundo, que si mueres empiezas desde cero. Más de uno murió las tres veces en el mismo sitio y su televisor terminó con la reina de Inglaterra. Ah bueno, y si no sois unos OGs y no tenéis una NES como yo, lo podéis jugar en el emulador que ha sacado la propia Switch. Pero aún así tenéis que pagar la jodida mensualidad del Nintendo Switch Online. Luego queréis que no emulemos, ¿eh hijos de put? Por último, pero no menos importante, quiero hablar del multijugador que tiene este juego. Y eso es todo. Fin...